El estudio se ha llevado a cabo una importante entrega de una actividad de Rally 2022, gracias a los amigos de la Halley Davidson, que han realizado importantes actividades. Obviamente, HCH ha sido patrocinador de esta actividad y le han hecho entrega este día al hogar Nazaret de la ciudad de Comayagua, Don Wilson Méndez. Qué bonita actividad le han hecho entrega de este aporte. Sí, nosotros agradecemos profundamente todo el esfuerzo realizado por nuestros hermanos arleros de Honduras y también HCH por ser un patrocinador y al igual también otros patrocinadores que colaboraron en esta actividad. Hemos recibido un millón de lempiras con esta actividad del Rally 2022. Los arleros siempre se han manifestado en ayudas de cerca de 23 años, apoyándonos y en este año no fue la excepción. Agradecemos profundamente todo el esfuerzo realizado a los hermanos arleros y a los patrocinadores. Ahora bien, ¿esta actividad viene a apoyar bastante este hogar que tanto lo necesita? Sí, ha sido muy difícil después de la pandemia, durante la pandemia y ahora que estamos, verdad, al final de la pandemia, ha sido muy difícil el tema del presupuesto, las ayudas se nos han disminuido considerablemente, hemos tenido algunas dificultades económicas y el presupuesto pues igual, verdad, se ha reducido, pero con este importante donativo damos gracias al señor y a los hermanos, verdad, porque nos viene a ayudar muchísimo en este presupuesto. ¿Invitar a la población de Honduras también para que se unan a estas iniciativas? Por supuesto, agradecemos también a los hondureños, a los hermanos que apoyaron la actividad de Tegucigalpa y de la misma manera, verdad, hacerles la invitación a que los hermanos se sumen. Los hermanos hondureños tenemos un corazón muy grande, muy noble, muy solidario y que se sumen en estas obras de caridad para ayudar al prójimo que lo necesitan. Ahora bien, un enorme agradecimiento a este grupo de la Harley Davidson que han hecho esta entrega hoy. Somos conscientes de todo el trabajo que realizaron, un trabajo muy arduo, sobre todo porque este año fue muy difícil, algunos patrocinadores por los momentos no pudieron participar, pero con los que sí pudieron, verdad, y ellos supieron solventar todas las dificultades que tuvieron y pues este es el resultado que podemos obtener. Bueno, muchísimas gracias y estaremos dándole seguimiento en todo lo que comprenda el Hogar Nazaret, esta entrega de este beneficio por parte de la Harley Davidson y el RUM 2022, obviamente HCH es patrocinador. A esta hora es mi contacto con ustedes, adelante. Bueno, muchas gracias Lenín Acosta y qué bueno que se ha logrado esta actividad y por supuesto HCH.